Bueno, vamos a probar el sonido, ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buen día, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta importante, divertida, maravillosa, estupenda, fantástica e inolvidable clase de oratoria, locución, motivación y liderazgo. Un abrazo para ustedes, gracias por su confianza y sobre todo, hoy tiene que ser un día de gran provecho, así va a ser. Bueno, permítanme, me voy a presentar, yo sé que ustedes tienen ganas de poder conocerme, así como también yo tengo ganas de poder conocerlos. En primera instancia, quien les habla a partir de este momento es su amigo y profesor, Dante de la Cruz. Mi labor, mi trabajo encomendado para ustedes es poder divertirnos, es poder aprender con el curso de oratoria, locución, motivación y liderazgo, tal como lo he mencionado hace un momento. Vamos a comenzar nuestra clase, en algunos minutos se van a seguir sumando más compañeros de estudio, vamos nosotros mientras tanto ya a comenzar a trabajar, pero ¿qué les parece si comenzamos con mucho ánimo? Y la manera de comenzar precisamente es, vamos a aplaudirnos para darle la bienvenida a esta mañana. Miremos a la cámara y aplaudámonos, vamos, vamos. Fuertes los aplausos, con mucho ánimo, así. A ver, que los aplausos sean muy largos, muy prolongados. Eso, muy bien, muy bien, lo felicito. Pero cuando amanece, cuando estamos en un nuevo día, debemos de entender que es un día maravilloso. Y como este día es maravilloso, tenemos que también reconocernos y querernos mucho. Por esa razón, nosotros nos vamos a abrazar hacia nosotros mismos. Ejemplo, yo me abrazo, fíjense, me voy a abrazar con mucho cariño. Bueno, abrácense todos ustedes, por favor, ahí en pantalla. Vamos, vamos, adelante. Todos con el abrazo. Tienen que darse un abrazo ustedes mismos. Aquí, en los hombros, estimado Marco. Vamos, aquí, aquí nos abrazamos. Muy bien, de esa manera nos abrazamos. Entonces, lo que estamos haciendo es entender que estoy presente, estoy reconociendo mi cuerpo y al mismo tiempo le estoy dando cariño. Muy bien, bueno, de esa manera, entonces, nosotros vamos ya haciendo un calentamiento previo para poder iniciar nuestra clase. Sin embargo, les comento un poco de cómo vamos a trabajar nosotros durante la mañana de hoy para que ustedes también se puedan presentar. Atentos, durante la clase de hoy vamos a trabajar en primer lugar presentándonos, nos vamos a presentar. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes se van a dar a conocer para sus compañeros de estudio. Van a mencionar en un momento su nombre y su apellido. También ustedes nos van a informar desde dónde están compartiendo la clase. Yo sé que en esta clase tenemos compañeros de Bolivia, de Perú, de México, y en un momento más se están conectando también los estudiantes de Estados Unidos, que son latinos, que viven precisamente en ese país. Muy bien, entonces, mientras nosotros vamos realizando ya las previas, seguro que ellos se van a incorporar. Sin embargo, lo que les voy a pedir aquí en esta clase tiene que haber mucha alegría, bastante dinamismo, y sobre todo, no se preocupen por escribir absolutamente nada. Ustedes no se tienen que estar ocupando en escribir. Lo único que tienen que hacer es ver, oír, escuchar y practicar. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase con la presentación de cada uno de ustedes. Voy a invitarles a que se presenten. Ya saben, lo único que tienen que hacer es menciónenme cuál es su nombre y apellido. Número dos, comentennos brevemente desde qué parte del mundo, o desde qué país o ciudad, ustedes se están conectando a esta clase. Y tercero, cómo te sientes hoy por la mañana. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Voy a iniciar entonces con la presentación de Valery. Adelante, Valery. Preséntese usted. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Valery Antonella. Tengo 11 años. Me siento muy feliz en esta mañana y vivo aquí en Perú, Lima, en Las Casorinas. Y el lugar donde vivo es muy bonito. Esta mañana yo me siento muy, muy alegre por empezar el curso con ustedes, compañeros. Y espero que lo disfruten mucho. Gracias. Estoy seguro que sí, Valery. Un abrazo para ti. Igual, me siento muy contento de poder verte a través de la pantalla. Sé que estás con tu hermano, quien también forma parte de nuestro equipo de trabajo. Así que vamos a invitarlo. Adelante, preséntese. Ahí veo que la pantalla es Rafael. Adelante, Rafael. Buenos días, profesor. Soy Rafael de la Cruz Velázquez. Un abrazo. Bienvenido. ¿Cómo te sientes hoy, Rafael? Bien. Un abrazo, entonces. Bienvenido. Vamos a recibir a Valery y a Rafael con fuertes aplausos. Entonces hay que darle la bienvenida. Vamos, vamos. Vamos a aplaudirles. Son sus compañeros. Bienvenido, Valery. Bienvenido, Rafael. Nicole, Nicole, voy a comunicarte que debes estar activado tu pantalla. Por favor, vamos a pedirle a papá, a mamá de Nicole Bustamante, para que ella se pueda presentar y pueda desarrollar la clase. Le vamos a pedir, por favor, que active su pantalla. Porque sí o sí necesitamos ver a Nicole. Mientras Nicole activa la pantalla para poder verla, para conocerla y trabajar con ella, vamos también, pues, a darle la bienvenida a Sebastián. Adelante, Sebastián. Bienvenido. Vamos. Sebastián, acabas de bloquear tu micrófono, pero ahora sí. Ahora lo activaste. Muy bien. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Conveneros? ¿Todos están bien? ¿Sí? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Mi nombre es Sebastián Sotelo Cabero, me es es. Y hoy estoy contento por estar acá en la escuela para aprender cómo hablar en público, porque tengo miedo. Adiós. No te preocupes, no te preocupes. Entendemos muy bien. Algo que voy a agradecer, que también agreguen su edad, ¿sí? Les voy a pedir agregar su edad. Por favor, Sebastián, coméntanos qué edad tienes. Infórmanos acerca de ello. Diez. Diez años. Bueno, estamos dentro del rango. La mayoría está dentro de esa edad. Recibamos entonces a Sebastián con fuertes aplausos. Vamos. Bienvenido, Sebastián. Pero hay un dato, hay un dato que no nos mencionaste y forma parte de nuestra rutina. ¿Desde qué ciudad o desde qué país te estás conectando con nosotros? De Lima, Perú. Lima, Perú. Un abrazo entonces para ti. Bienvenido. Y ahora vamos a cederle el turno a Marco. Vamos, Marco. Bienvenido. Adelante. Un gusto recibirte. Buenos días, profesor. Mi nombre es Marco Abriel y mis apellidos es Capillo Aguedo. Vivo en Lima, San Gallardo. Lima, Perú. ¿Y cómo te animaste? Dime, ¿cómo te animaste? ¿Cómo es que te has animado a formar parte de este curso, de esta clase? No lo sé, solo me emocioné. Te emocionaste. Y eso es lo importante. Es que los niños siempre fuimos así. Porque también yo fui niño, al igual que ustedes. Aún me siento niño. Y cuando nos interesa algo, no queremos ninguna explicación. Simplemente queremos formar parte de esa experiencia. Aplausos y bienvenido para Marco. Bienvenido. Vamos. ¿Qué pasó con los aplausos? Vamos a darle la bienvenida. Eso, hay que animarlo. Es su compañero. Así que hay que recibirlo con bastante cariño. Pero también ya estamos nosotros junto a Nicole, quien va a presentarse cumpliendo los siguientes requisitos. Nicole acaba de ingresar, así que le vamos a dar las pautas. Nombre completo, Nicole. ¿Desde qué parte del mundo te estás conectando con nosotros? ¿O de qué parte del país, en todo caso? Y coméntanos, ¿cómo te sientes esta mañana? Adelante, Nicole. Buenos días, profesor. Yo me llamo Nicole Aleca Bustamante Orellana. Soy de Bolivia, Colabamba. de Cava, de Cava, y tengo 12 años. Un abrazo, un gusto de poder saludarte, de recibirte aquí en la clase, y sobre todo, digamos, del hermoso país también como es Bolivia. Coméntanos brevemente, ¿cómo te sientes esta mañana? Me siento bien emocionada al saber que voy a participar en estas clases de auditoria. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Bienvenida, Nicole. Nicole, igualmente para todos ustedes, vamos entonces a comenzar nosotros con la primera etapa. La primera etapa es, vamos a repetir, vamos a repetir esto viendo hacia nuestra cámara. Así que vamos a mirar, nos vamos a fijar, vamos a observar justo frente al lente de la cámara, así como yo lo estoy haciendo, tu mirada o la mirada de ustedes tiene que estar justo en el lente de la cámara. Y cuando miremos el lente de la cámara, vamos a repetir las siguientes palabras con bastante motivación. Uno, hoy es un gran día. No los escuché. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Vamos a activar nuestros micros, vamos a activar nuestros micros. A ver, primero, activemos Sebastián, activemos nuestro micrófono, miremos a la cámara y repitan conmigo. Igual Marco, activa tu micrófono. Vamos a repetir las palabras de inicio de clases. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Es un día para aprender. Es un día para aprender. Me divertiré. Me divertiré. Haré nuevos amigos. Haré nuevos amigos. Aprenderé a comunicar. Aprenderé a comunicar. Es un día provechoso. Eso es un día provechoso. Aplausos para todo el grupo. Una vez más. Vamos, nos vamos a cansar de aplaudir aquí. Listo. Pero hay alguien a quien tampoco quiero pasarle por alto. Hay alguien que se ha sumado a nuestro grupo de aprendizaje. Y es un estudiante a quien tuve en algún momento la oportunidad de conocerlo en un taller. Precisamente voy a darle la bienvenida a Víctor, quien se acaba también de integrar a nuestro equipo de estudio. Víctor se va a presentar para que ustedes lo puedan conocer. Él nos va a mencionar su nombre y su apellido. También Víctor se va a encargar de informarnos desde qué parte del mundo se está comunicando con nosotros. Y por supuesto nos comentará cómo se siente esta mañana. ¡Adelante, Víctor! Hola, mi nombre es Víctor Lizardo y yo comunico de Estados Unidos, Oregon, Russia, y estoy muy feliz por estar aquí otra vez. Un abrazo, un abrazo, Víctor. Bienvenido. Aplauso para Víctor. Hay que recibirlo como a todos se les ha recibido. Bienvenido, Víctor. Un abrazo. Bueno, Víctor, yo imagino que vienes con mucho ánimo, con bastante energía, con ganas de aprender, con muchas ganas de poder divertirte. Porque yo estoy también aquí en esta clase con demasiada energía. Pero de la misma manera vamos a presentar a nuestra compañera Denise Carrillo, quien igual va a mencionar su nombre y su apellido. Nos va a mencionar también otro dato importante, desde qué ciudad del mundo se comunica con nosotros. Y cómo se siente esta mañana donde iniciamos nuestras clases de oratoria, locución y comunicación para niños. ¡Adelante, Denise! Hola, buenos días compañeros, no, estimados compañeros y querido profesor Dante. Soy Denise Carrillo Hernández. Me comunico de Estados Unidos, del estado Oregon, un bello estado. Tengo 12 años y me da mucho gusto que estoy aquí en esta reunión otra vez, comunicándome con unos nuevos compañeros felices. Y tengo muchas ganas de aprender. Gracias. ¿Qué sentiste, Denise, cuando te enteraste que se iba a realizar un curso exclusivamente para niños? Sentí que ya no iba a estar sola con Víctor y Abel, que ya había nuevos amigos, nuevas caras. Y hacer, sí, que ya era solo una reunión para niños y ya no había más adultos. Pero me da mucho gusto tener muchas caras aquí hoy día. Bueno, un abrazo. Bienvenida, Denise. Reciban y premien a Denise con fuertes, fuertes, fuertes aplausos para Denise. ¡Vamos, bienvenida! Tenemos a dos integrantes más que van a formar parte de nuestro equipo y todos tenemos que darles la bienvenida a ellos. Bueno, es el turno para poder conocer a otra estudiante. Ella es Shilam Berrocal. Adelante, Shilam. ¿Qué vas a hacer, Shilam? Shilam, sencillo, muy fácil, algo que tú conoces. Solo tienes que presentarte ante nosotros, decirnos cuál es tu nombre y apellido, desde qué ciudad o desde qué país te estás comunicando con nosotros en esta clase y cómo te sientes esta mañana. Es todo lo que tienes que hacer. Adelante, Shilam. Soy Shilam y tengo siete años. Mi apellido es Shilam Berrocal Elías y yo vivo en Perú. ¿Desde qué parte de la ciudad de Perú te comunicas con nosotros, Shilam? En la costa. Ah, bueno, un abrazo para ti entonces. Un abrazo, felicitaciones. ¿Y cómo te sientes esta mañana? Feliz. Eso nos alegra porque tu felicidad también nos contagia a nosotros. Así que vamos a recibirte como tú lo mereces. Aplauso para Shilam. Bienvenida. Vamos, aplauso para ella. Eso, vamos. Hoy nos vamos a cansar de aplaudir, pero como nosotros tenemos mucha energía, tenemos mucha energía, vamos a aplaudir de principio a final. Me da la impresión que ya estoy aquí con un rostro que conocí también en la anterior campaña. Es un rostro que me alegra bastante porque considero que suma a nuestro equipo de estudio. Él es Abel Carrillo. Se ha levantado muy temprano por la mañana. Ha hecho un sacrificio porque allá en el país donde él se encuentra, a esta hora todavía es muy temprano. Recibamos entonces a Abel. Adelante, Abel. Por favor, presenta tu nombre y apellido. Coméntale a tus compañeros desde qué país te comunicas. Y por supuesto, ¿cómo te sientes esta mañana? Adelante, Abel. Adelante. Abel, te comento que tu audio no está activado. Probablemente no lo activaste todavía. Vemos tus movimientos de labios, pero no podemos escucharte. Me parece que ya fueron a ayudarte ahí. Bien, mientras Abel va resolviendo este impase con el audio, vamos a recibir a Luis Bobadilla. Vamos a darle la bienvenida a Luis Bobadilla. Luis, adelante por aquí. Vamos a recibirte. Bueno, nos han dejado el espacio de la pantalla abandonado. No sé si era Luis quien aparecía en pantalla, pero alguien estaba en la pantalla. Vamos a esperar. Sin embargo, veamos en este caso lo que vamos a hacer. Dígame, de todo este grupo, ¿quiénes lograron leer el comunicado y sabían que hoy teníamos que prepararnos con un globo? Levanten los que tienen su globito. A ver, levanten o presenten los que tienen sus globos. Pueden mostrarlo con la finalidad de que yo pueda saber cuántos a tiempo lograron ya preparar o planificar el tener su globo a la mano. A ver, muy bien. Veo aquí Valerie. Veo también a Rafael. Sebastián. También veo a Chilán. Muy bien. Si alguno de ustedes todavía está a tiempo, probablemente mamá, papá, por ahí, por ahí pueden colaborar. Sería fantástico. Pero vamos con calma entonces. Vamos a conocer a Luis Bobadilla. Luis, te vas a presentar. Vas a mencionarnos tu nombre, tu apellido, desde qué ciudad te comunicas con nosotros. Y por supuesto, nos vas a mencionar también cómo te sientes hoy por la mañana. Disculpe, licenciado. Se ha escuchado, mi queña no está pudiendo entender lo que usted está hablando. Imagino que lo que tiene que hacer es probablemente poner su teléfono móvil en horizontal. Si está con un teléfono, póngalo en posición horizontal o vuelva a ingresar, pero primero active su video de su celular o móvil. Vamos a esperarlo. No se preocupe, mientras iniciamos la clase, vamos a esperarlo. Bien, vamos a darle tiempo a que Luis pueda resolver el impasse que tiene con su teléfono móvil o con la computadora que pueda estar él comunicándose con nosotros. Entonces, mientras eso ocurre, nosotros vamos ya a iniciar. Vamos a comenzar precisamente con nuestras actividades de hoy. Bien, y la manera de comenzar precisamente es realizando una serie de ejercicios que nos va a permitir descubrirnos un poquito más. Para ello, les voy a pedir que todos los que podamos nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie. Ahí, nos vamos a poner de pie. De acuerdo, frente a nuestra pantalla. Lo que sí tenemos que lograr es ver a todos los estudiantes. Nicole, no te podemos ver. Hagamos lo posible por permanecer en el video durante la clase para que así podamos nosotros también. Disculpe, licenciado, soy la mamá de Nicole Bustamante, pero resulta de que cuando prende su cámara se escucha entrecortado lo que usted habla. Ya, probablemente sea la señal de internet. Estamos teniendo ese problema. Creo que no hay un buen señal de internet. Claro, tienen que verificar su señal, por favor, ahí. Verifiquen su señal. Porque en este momento estamos conectados con todos en este instante ya y estamos por comenzar. Lo que le voy a agradecer es traten de ubicarse en un lugar donde tengan mejor señal. ¿Usted está con señal Wi-Fi o está con la señal a través de un cable? No hemos cargado crédito para un celular. Con eso estamos, licenciado. Ya, imagino que puede ser la señal entonces Wi-Fi o de datos. Les recomiendo que tomen una ubicación, una ubicación donde no haya interferencia con su señal. Bien, vamos con calma. Vamos esperando con calma que todos puedan estar debidamente activados. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tranquilos, tranquilos. Entonces, ahí. Obsérvenme y esto es lo que vamos haciendo para comenzar a preparar el cuerpo. Atentos. Paso número uno, ¿sí? Vamos a girar alrededor de nuestro propio eje. Alrededor, así, despacito. Pero hay que hacerlo todos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento no veo a Luis Bobadilla. Imagino que está resolviendo el tema de su video. Pero vamos girando. Yo voy a decir stop. Ahora giramos un poquito más rápido, un poco más rápido. Vamos girando un poquito más rápido. Muy bien, Valerie. Muy bien, Rafael. Excelente, Víctor. Bien, stop. Suficiente. Suficiente. No tan rápido. No tan rápido. Los veo un poco mareados. Los veo un poco mareados. Es normal. Esto va a pasar cuando realizamos el ejercicio. Ahora, después de haber hecho ese giro de dos o tres vueltas como lo hemos realizado, atención, nos vamos a estirar. Pongan las manos de esta manera y nos estiramos. Nos vamos estirando así. Estiramos los brazos. Vamos estirando la mano. Ahí, ¿sí? Lo estiramos. Luego lo recogemos hacia el pecho. Ahí, muy bien. Sí, muy bien. Estamos activando el cuerpo para poder trabajar. Una vez más, estiramos las manos y los vamos recogiendo hacia el pecho. Una vez más. Listo. Y recuerdan ustedes que cuando uno recién despierta, uno siempre tiende a estirar las manos. Vamos a estirar los brazos de esta manera, ¿sí? Vamos a estirarlo como cuando uno recién está despertando. Y bostezas despacito. Ahí, se tiene que ir relajando. Vamos bostezando. Vamos bostezando. Ahí, se va relajando. Muy bien. Vamos estirando el cuerpo, los brazos. ¡Ey! Muy bien. Excelente ahí. Bueno, me parece importante que ustedes vayan realizando este ejercicio. Ahora, vamos a emitir el bostezo. Vamos a emitir el bostezo, pero despacito. Así, estirando los brazos. Vamos a bostezar así. Muy bien. Ese va a ser el primer bostezo. Cuando luego yo les diga, bostece más fuerte, va a exagerar un poco haciendo esto. Y cuando yo diga, en el tercero, bostece mucho más fuerte, entonces, el bostezo será... Lo exagerará. Muy bien. Nicole, coméntame. ¿Ahora puedes verme? Sí. Muy bien, Nicole. Veme acompañando. Veme acompañando. Mientras yo realizo, tú ves realizando esto. Y en cuanto puedas, en cuanto sea posible, espero que podamos verte en tu pantalla. Pero mientras tanto, ves realizando con nosotros los ejercicios. Bueno, ahora comenzamos. El bostezo despacito. Bostezo despacito. Ahora. Bostezo fuerte. ¡Bostezo muy fuerte! Muy bien, muy bien. Pero he visto que algunos, algunos como que se han intimidado un poco. Eso es normal. Eso es normal. Una vez más, vamos a realizar el bostezo muy fuerte. Pero traten de ponerle un poco más de fuerza a la voz. Eso sí, no se peguen mucho a su micrófono. Para que tal vez no sature el volumen. Va. El último. Bostezo muy fuerte. ¡Ahora! ¡Listo! Muy bien, muy bien. Muy bien, los felicito. ¿Para qué hemos realizado este ejercicio? Este ejercicio lo hemos realizado para poder tener el cuerpo muy activo. Para que nosotros también podamos estar atentos a todo lo que se va a hacer. Y de alguna forma nuestro cuerpo se vaya a relajar. De eso se trata precisamente este ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Atención. En la siguiente práctica, lo que van a hacer ustedes es presentar. Ustedes van a presentar. Pero ¿qué van a presentar? Al compañero, ¿sí? Que ustedes, yo les voy a mencionar el nombre y apellido y ustedes le van a presentar a su compañero. Un ejemplo. A Sebastián le voy a decir, por ejemplo, que presente a Denise Carrillo. Todos hemos estado atentos, ¿cierto? Entonces, se supone que Sebastián sabe que Denise Carrillo vive en el estado de Oregon, Estados Unidos. ¿Y de qué se va a encargar Sebastián? De presentarla como si ella fuera una artista muy conocida. Un ejemplo. Un ejemplo. Esto es lo que todos ustedes van a hacer. Van a hacer lo siguiente. Presentarán a la compañera que yo le voy a asignar. Aquí presento el ejemplo. Niños maravillosos, qué gusto de estar con ustedes. Es un placer poder presentarles a una gran artista que vive en la ciudad de Oregon, Estados Unidos. Recibamos con fuertes aplausos a Denise Carrillo. Y ya la has presentado. ¿Qué hará Denise Carrillo? Denise se va a sentir artista. Va a imaginar que es un artista. Y lo primero que va a hacer Denise es agradecer la bonita presentación que le ha hecho, por ejemplo, Sebastián. Ella le dirá, ella dirá al público. Agradezco tan bonita presentación que acaba de hacer Sebastián hacia mi persona. Muchas gracias. Es verdad. Es verdad. Tal como él lo ha dicho, soy Denise Carrillo. Vivo en el estado de Oregon, Estados Unidos. Y soy artista. Me gusta mucho cantar. O tal vez me gusta bailar. O me gusta pintar. Pero no va a haber necesidad de que canten, bailen algo ahora. No. Solo se van a presentar. Recuerden. La práctica tiene dos etapas. El que te presenta, que es uno de tus compañeros. Y el otro es el presentado, el artista. Quien tiene que agradecer y decirle al público que es verdad que ella es artista o que él es un artista. Una vez más. Otro ejemplo. Voy a presentarlo con Víctor Lizardo y con Xilán. Atentos. Por ejemplo, Víctor puede presentar a Xilán. Xilán, me dijiste que estás comunicada con nosotros de la costa peruana, ¿cierto? De aquí, de la costa de Perú. Exactamente de qué ciudad. ¿De qué ciudad? Lima. Lima. Muy bien. Entonces, Víctor te presentará de esta manera. Atenta. Un ejemplo. Queridos compañeros, maravillosos niños. Permítame presentarles a una gran artista peruana. Ella vive en la ciudad de Lima, en el Perú. Y, por supuesto, es la mejor artista. Fuerte los aplausos para Xilán Berrocal. Vale. Entonces, él te presenta, pide aplausos para ti y tú, Xilán, tendrás que agradecer esa presentación. Entonces, una manera de agradecer es tal vez, esto es libre, pero solo es un ejemplo, podrás decir, por ejemplo, gracias, 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 Víctor, por haberme presentado de esa manera. Es verdad, querido público, queridos niños. Soy Xilán, soy Xilán, soy artista y me encanta mucho dibujar. Gracias, gracias, listo, ahí habrá terminado esta primera ronda de prácticas. Voy a formar las parejas, voy a formar las parejas. Atención. Muy bien, Sebastián, usted va a presentar a Denis Carrillo. Denis, te encargarás de presentar a Sebastián Sotelo. Voy a proporcionarle los datos. Sebastián Sotelo vive en Perú, ¿de acuerdo? Vive en Perú. Sebastián es un artista, pero hay algo que le gusta hacer mucho a él en el arte. Coméntanos, Sebastián. A ver, ¿qué es lo que te gusta? Pintar, cantar, recitar, contar, narrar chistes. ¿Qué es lo que te gusta para que así Denis pueda presentarte como corresponde? Narrar chistes. Muy bien, él es un excelente narrador, él es un excelente narrador de chistes, ¿de acuerdo? Entonces, lo vas a presentar como un artista de la comedia. Él es comediante, pero sigue siendo un artista. Recuerda los datos. Perú, ciudad de Lima, ¿correcto, Sebastián? ¿De Lima o de qué parte de Perú? Lima. De Lima, muy bien. Lima, Perú es humorista, es un artista. Esos son los datos para que tú puedas presentarlo. Y muy bien, te doy los datos, Sebastián, atento, para que sepas de dónde es, por ejemplo, Denis. Denis vive en el estado, así se llama, estado de Oregon, Estados Unidos. Y a ella también le gusta mucho el arte. Coméntale, por favor, Denis, ¿qué es lo que te gusta en cuanto al arte? Me gusta bailar. Muy bien. Entonces, ella es bailarina. Muy bien. La vas a presentar como un artista del baile. Vayan pensando, vayan ustedes organizándose a ver cómo la van a presentar. Voy con el siguiente, la siguiente pareja. Muy bien. Valery, aprovechando que estás ahí junto a tu dupla, usted va a presentar a Rafael. Y Rafael te va a presentar a ti. Muy bien. Ambos se van a presentar, así como en el ejemplo. No tienen por qué preocuparse. No tienen que imitarme exactamente. Cada uno de ustedes puede presentar a su artista a su manera. Pueden coordinar. Shilam, usted se va a encargar de presentar a Víctor Lizardo. Víctor, usted va a presentar a Shilam Berrocal. Pero te voy a facilitar los datos. Shilam vive en la ciudad de Lima, Perú. Y ella también es artista. Shilam, coméntanos brevemente. ¿Qué es lo que te gusta del arte? ¿Qué es lo que te gusta hacer en arte? ¿Pintar, bailar, cantar, narrar chistes? Hacer plastilinas. Muy bien. Ella es una artista de... Es un artista plástico. Le gusta moldear en plastilina. Le gusta moldear en plastilina. Su nombre es Shilam Berrocal. Vive en Lima, Perú. Bien. Ahora le voy a ceder el turno a Nicole, quien va a trabajar con Marco Abdiel. O con Marco Capillo. Marco Capillo es el apellido. Muy bien. Atenta, Nicole. A los siguientes datos. Marco, por favor, preséntate con Nicole. Dile de dónde eres y qué es lo que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta hacer en el arte? Yo soy de Lima, San Gallán y hago de todo. Pero hay algo que más te gusta. Hay algo que más te encanta. ¿Qué es lo que más te encanta? Pintar, cantar, bailar, narrar chistes, poesía, hacer teatro. ¿Qué es lo que más te gusta? Por ejemplo, en el colegio, cuando sales a participar, ¿Qué es lo que normalmente sueles hacer? Tal vez tocar algún instrumento. Hago proyectos en Scratch. Ya. Muy bien. Vamos a considerarlo también como una parte artística. ¿De acuerdo? Bien. Nicole, lo que hace Marco Capillo es proyectos en Scratch. Muy bien. Así como él lo ha manifestado. Vamos a considerarlo por ahora que es una actividad también pues artística hasta que nos informemos un poco más acerca de ello. Nicole, por favor, preséntate ante Marco e infórmale cuál es tu actividad artística. Por favor, infórmale para que él te pueda también presentar como corresponde. Y por favor, infórmale también desde qué parte te estás comunicando con él. ¿De qué parte de Bolivia? Hola, Marco. Yo me llamo Nicole, Alexia Bustamante Orellana. Soy de Bolivia, Cochabamba. Me gusta bailar. Muy bien. Atento entonces, Marco. Nicole se acaba de comunicar contigo. Ya te dio su apellido. Ella es Nicole Bustamante. vive en la ciudad de Cochabamba, Cochabamba, Bolivia. Le gusta bailar. O sea, ella es una artista del baile. La vas a presentar como una artista, como una bailarina. Bueno, y viceversa. Entonces, ya ustedes han coordinado. Ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, vamos finalizando ya con las últimas parejas. Tenemos a Abel y también a Luis Bobadilla. Luis, usted va a presentar a Abel. Abel vive en la ciudad, en el estado de Oregon, Estados Unidos. Y le gusta en el arte. Coméntanos, Abel, ¿qué es lo que te gusta hacer en arte? Pintar, cantar, bailar, tocar instrumento. ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta construir con Legos. Coméntanos un poco en qué consiste. Por favor, explícanos. Tal vez algunos no estamos muy enterados acerca de lo que tú haces. Legos son piezas chiquitas que puedes construir muchas cosas. Muy bien. Correctamente se dice Legos. Lego. Lego. Muy bien. Atento, Luis. Luis, entonces vas a presentar a Abel Carrillo y Abel se va a encargar, perdón, usted le va a presentar como un artista que construye en base al ego. Muy bien. Él vive, ya sabes, en el estado de Oregon, Estados Unidos. Pero te voy a pedir algo, Luis. Ponte en pantalla porque solo vemos tu mechón de cabello y no podemos apreciar tu rostro. Luis, entonces te vamos a agradecer. Trata de mover un poco tu cámara para poder ver tu rostro. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagámoslo, por favor. Inmediatamente, Abel luego presentará a Luis. Luis, infórmale, por favor, ¿qué es lo que te gusta hacer del campo artístico? ¿Qué haces tú? ¿Cantar, bailar, teatro, humor, tocas instrumentos? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces? Luis, necesitamos tu respuesta. Bien, yo enseguida me comunico con Luis, no se preocupen, pero atención. Mientras Luis está atento a lo que nosotros vamos realizando, le voy a pedir a Abel, vas a presentar a Valery, en todo caso, la vas a presentar, ¿de acuerdo? A Valery. Valery, dile, por favor, a Abel, de qué ciudad eres, coméntale un poco, y también, y también, por favor, dile qué es lo que te gusta hacer en el arte, para que te pueda presentar a Abel. Hola, Abel, mi nombre es Valery, soy de Perú, Lima, y me gusta cantar. Bien, ya tienes los datos ahí, Abel. Luis, quisiéramos que nos informes si nos estás escuchando, porque te hemos asignado una tarea que es presentar a uno de tus compañeros, pero no tenemos tu respuesta. No sé a quién presentar. Te acabo de indicar hace un momento que presentes a Abel, pero también te hemos pedido que, por favor, bajes un poco el ángulo de tu cámara para poder verte. Recuerden que el tiempo se nos va a pasar volando y necesitamos que ustedes estén conectados. Sugerencias. Mientras estamos en clase, solo dedíquense a la clase, no vayan a estar jugando. Por ejemplo, a veces tenemos videojuegos, eviten eso, eso no debe pasar. Debemos estar atentos a todo lo que estamos haciendo aquí. Pero atento, Luis. Yo no tengo videojuegos. No se preocupe. Luis, tú vas a presentar a Abel Carrillo. Te mencioné que debes presentarlo mencionando su nombre y apellido. Él es Abel Carrillo, vive en Oregon, Estados Unidos, y le gusta armar estructuras con ego. Muy bien, ahí le está mostrando precisamente. Lo vas a presentar a él. Muy bien. Y al final, y al final, por favor, te pediría que le informes a Abel, le vas a informarle a Abel qué es lo que te gusta hacer a ti en el terreno artístico, para que él también te pueda presentar. Abel vive en los Estados Unidos y le gusta construir casas. Ya. Muy bien. Eso es lo que tú sabes de él. Perfecto. Pero ahora, infórmale acerca de ti, para que él también tenga datos, para que te presente. Yo vivo en Perú. ¿En qué ciudad? Santanita. Distrito de Santanita, Lima. ¿Y cuál es la actividad artística que te gusta a ti? Dibujar. Muy bien. Entonces, él es dibujante. Dibujar es jugar. Muy bien. Le gusta dibujar, entonces. Atentos. Muy bien, vamos a comenzar. Pero para ello, cada vez que cada participante, cuando un participante ha terminado de cumplir con su práctica, ustedes lo aplauden, lo aplauden, y simplemente le dicen, bravo, muy bien, bravo, qué bien, bravo, qué bien, bravo, qué bien. Eso es lo que pueden hacer ustedes. Bueno, iniciemos. La primera participación es con la pareja conformada por Denise y su compañero. Muy bien. Denise, ¿con quién trabajamos? A Sebastián. Muy bien, Sebastián. Atento. La presentación. Bueno, comencemos dándole preferencia a las damas en esta oportunidad. Sebastián presenta a Denise y luego Denise te presentará a ti. Adelante, Sebastián. Inicie. Hola a todo el público. Yo soy el juez y el que va a presentar a Denise Carrillo. Es la mejor artista bailarina del mundo y vive en el estado de Oregon de Estados Unidos. ¡Fuertes aplausos! Muy bien, muy bien. Adelante, Denise. Gracias, Sebastián, por tu linda presentación. Por tu linda presentación. Soy Denise Carrillo-Gernández y me comunico, digo, soy un artista de aquí de Estados Unidos, de estado de Oregon, que es un estado muy bonito. Gracias. Muy bien. Aplauso para la pareja que ha practicado en este momento. Muy bien, a la pareja. Excelente. Excelente. Y de eso se trata. No pedimos más. Suficiente. Esa es la misión cumplida en esta primera actividad. Sebastián ha presentado a Denise y Denise ha agradecido y ha sabido corresponder la buena presentación que le ha hecho Sebastián. Fíjense, una presentación internacional. Desde Perú a Estados Unidos y de Estados Unidos a Perú. Muy bien. Ahora Sebastián se puede dar el lujo de decirle a sus amigos, oigan, no saben ustedes, hoy he sido el presentador de una artista norteamericana. Increíble. Y también Denise hará lo mismo. Y dirá, queridas amigas, no saben a quién presenté hoy. A Sebastián, un artista peruano. Ya tienen algo que contar, ya tienen algo que narrar hoy. Vamos con la siguiente pareja. Víctor, vas a presentar a Shilam y luego Shilam presentará a Víctor. Adelante, Víctor Lizardo. Listo para hacerse famoso. Vamos. Active su micrófono, Víctor, y también su cámara para poder ver su participación. Adelante, Víctor. Niños y niñas. Vas bien, vas bien. Comenzaste bien, Víctor. Comenzaste muy bien. Esa es la manera. Con esa alegría, con ese entusiasmo. Niños y niñas. Esa es la forma. Adelante. Hoy les voy a presentar a la mejor artista que viene de Perú, Lima. Que se llama Shilam Berrocan. Pide los aplausos. Aplausos. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Víctor. Adelante, Shilam. Devuélvele la presentación agradeciendo. Hola. Está muy bien, Shilam. Estás comenzando ya. Simplemente agradecele la presentación que te ha hecho. Hola a todos. Hoy voy a hablar de un artista que se llama Víctor Lizarro. Víctor Quizarro. Fuerte los aplausos. Muy bien. Aplausos para Víctor Lizarro y también para Shilam. Muy bien. Tranquilos, tranquilos. Ojo. Lo que ustedes hacen en este momento son logros. Porque se están conociendo. Entonces lo que ustedes hacen ya es bastante. Es muy bueno porque están aprendiendo a relacionarse. Ustedes ya se están conociendo. Están formando nuevas amistades. Pero vamos a cederle el turno en esta oportunidad a Valery. Adelante, Valery. Presente a Rafael. Y luego Rafael la presentará a usted. Adelante, Valery. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les presentaré a un artista llamado Rafael Leónel. A él le encanta bailar y vive encima. Aplausos. Vamos, vamos. Adelante, Rafael. Agradece. Dale gracias porque Valery te presentó. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Gracias, Valery, por presentarme. Ay, gracias, Valery. Ahora te toca presentarme a mí. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Hoy voy a presentar a Valery. A ella le gusta cantar. Muy bien, Lima. Muy bien. Aplausos para Rafael y también para Valery. Muy bien. Una sugerencia, una sugerencia. Algunas veces, por ejemplo, cuando hacemos estas prácticas, solemos corregir y solemos indicarle a los niños lo que tienen que decir. Déjelos tranquilos. Ellos van a aprender, solos van a aprender. Ellos tienen mucha imaginación. No tienen por qué preocuparse si olvida algún dato. No se preocupen ustedes que es normal en este tipo de cursos. Lo importante es que los niños puedan desenvolverse por sí solos, que cada uno de ustedes tenga autonomía al momento de desenvolverse. Felicitaciones a ambos por su participación. Muy bien. Luis, presente a Abel. Adelante, Luis. Bien. Volvemos a hacer el llamado a Luis para que pueda. Luis Bobadilla, presente a Abel Carrillo. Active su micrófono y presente a Abel Carrillo. Bien. En todo caso, mientras Luis se activa o nos escucha, Valery, vas a presentar a Abel Carrillo. Vamos a hacer un cambio ahí porque parece que tenemos alguna limitación con Luis. Adelante. Presenta a Abel Carrillo. Y Abel Carrillo vas a tener que improvisar. Tú eres un buen improvisador, Abel. Vas a presentar luego a Valery. La vas a presentar. He estado haciendo el llamado a Luis, pero Luis no me está dando respuesta. Imagino que algo ocurre con su audio. Adelante, Valery. Presente a Abel Carrillo. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les presentamos a un artista llamado Abel Carrillo. Él vive en Estados Unidos, en el estado de Oregon. Y le encanta armar figuras con Legos. Muy bien. Buena presentación. Abel, devuélvele la presentación entonces. Agradecele primero. Gracias, Valery, para... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Abel. Gracias, Valery, para esa bonita presentación. Te agradezco mucho. Y buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy día les voy a presentar a Valery, que le gusta bailar, cantar y vive en Lima, Perú. Muy bien. Aplausos para los dos. Muy buenas presentaciones. Excelente. Ahora, es el turno de Nicole. Nicole va a presentar a Marco y luego Marco agradecerá a Nicole para posteriormente presentarla. Adelante, Nicole. Presente a Marco. Adelante. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les voy a presentar a un gran artista que se llama Marco Abdiel, que vive en Lima y es un gran proyector en Scratch. Muy bien. Aplausos para... Aplausos para Marco Abdiel. Muy bien, muy bien. Muy bien, Nicole. Muy bien. Te felicito por tu intervención. Eso es lo que esperamos precisamente de cada uno de ustedes. Marco, correspóndele a Nicole. Primero agradecele, confirma que es verdad que tú realizas ese tipo de labor artística y luego la presentas. Adelante. Gracias por presentarme y de verdad si hago proyectos en Scratch. Y por cierto, hoy les voy a presentar a Abel Carrillo. No, Nicole Bustamante. Allá, Nicole Bustamante. A ver, ¿de qué ciudad es ella? Háblanos un poco de ella, a ver, una referencia. Cochabamba. Viven en Cochabamba. Bolivia, ¿no? Cochabamba, Bolivia. Muy bien, aplauso para ambos. Nicole, confirma, confirma, por favor, que es verdad, digamos, los datos que él ha mencionado acerca de ti. Muy buenas tardes, amigos. Afirmativamente, sí vivo en Cochabamba y soy una gran bailarina. Gracias por presentarme. Muy bien, perfecto. Un abrazo para ustedes. Bueno, atención compañeros, atención alumnos, la siguiente etapa, la siguiente etapa de nuestro ejercicio es el siguiente. Atención, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo vamos a hacer así. Sí, escúcheme, va a haber una dificultad. Vamos a dificultar nuestra boca. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a ponernos obstáculos. Todo lo que acaban de hacer, lo vamos a repetir, pero con los dientes juntos. Todos, sí, con los dientes juntos. ¿Por qué? Nosotros queremos aprender a vocalizar. Necesitamos mejorar en nuestra dicción, en nuestra buena pronunciación. Bueno, como ustedes ya se han presentado, ya se conocen y ya manejan la información de cada compañero de estudio, lo van a volver a hacer, pero con los dientes juntos. Así, igual. Queridos niños, maravillosos compañeros de estudio, voy a presentarles a un artista maravilloso. A él le encanta muchísimo el dibujo. Fuertes los aplausos para Sebastián Sotelo. ¡Él vive en Lima, Perú! Para nada he abierto la boca. ¿Se dieron cuenta? Simplemente lo hice con los dientes, así, pegaditos, con los dientes pegados, juntitos. No los separé para nada. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar que se separen los dientes, las arcadas, al momento de hablar. Pero tienen que luchar, tienen que luchar ustedes porque se les entienda. Hagan lo imposible porque se les entienda. Bueno, prepárense, tomen un poquito de aire. No vayan a malograr todavía a sus globos. Tengan cuidado con sus globos. Todavía no los utilicen porque en un momento más lo vamos a requerir. Bien. Déjame un instante. Le estoy enviando un mensaje a Luis para que me confirme si ya está conectado con nosotros porque no tengo respuesta de él. Muy bien. Vamos entonces con la primera participación. Vamos a cambiar de ubicación nosotros. ¿A qué me refiero de ubicación? Vamos a cambiar el orden. Oigan, a propósito, ¿les gusta mi escenografía o no? La que está detrás mí. ¿Les gusta o no? ¿Está colorido o no? Bien. Si a ustedes les gusta, lo dejo. ¿Lo dejo o lo cambio? Lo dejas. Lo dejo. Está bello. Lo dejamos entonces. Bien. Vamos a hacer el ejercicio. Pero lo que sí les pido es esto. Atentos. ¿Quiénes van a dar los premios? Ustedes mismos van a dar los premios. Ejemplo, si participa Marco, termina su participación. Yo les voy a dar la señal y les voy a decir, premienlo. Y cuando yo les digo, premienlo, lo que van a hacer simplemente es, ustedes son hurras. ¡Bravo! ¡Hurra! ¡Excelente! ¡Fantástico! O sea, palabras positivas van a mencionar. ¿Sí? ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Excelente! No importa el orden en el que lo digan. Lo importante es que cada uno premie a su compañero. Que se sienta que ustedes lo premian. Bueno, vamos entonces. Primera participación va a ser esta vez con, bueno, Abel y Valery. Muy bien, trabajen Abel y Valery. Luego Valery trabajará también con Rafael. Pero vamos con Abel y Valery. Abel, presenta a Valery con tu ejercicio de los dientes juntos. ¡Adelante! ¡Hola, compañeros! Espero que estén muy bien hoy día. Hoy día les voy a presentar a Valery que le gusta bailar y vive en Perú, Lima. ¡Gracias! Valery, devuelva la presentación. ¡Gracias! ¡Amen! ¡Gracias por presentarme y ahora yo te voy a presentarme! Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy les presento a Abel. A él le gusta armar figuras con Lego. Él es de Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, premio para los dos. ¡Premio! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! Bien, bien, muy bien Vamos a premiar, pero que no caiga esto en la chacota Pues no tiene que caer en la chacota Tiene que ser en realidad un premio verdadero Por ejemplo, el premio se tiene que sentir real ¡Bravo! ¡Excelente! Pero si lo tomamos como chacota, como desorden Entonces ya estaríamos actuando mal No sería correcto eso Eso significaría que le estamos faltando ya el respeto a nuestro artista A nuestro participante Entonces lo que tenemos que evitar es la chacota Pero lo que sí tiene que haber es una premiación real Una premiación sincera ¿Y eso es para qué? Para hacer que el compañero y compañera sepan que su intervención Que su esfuerzo ha valido la pena Bien, ahora vamos con la siguiente pareja Vamos a trabajar con Denisse Carrillo y Sebastián Sotelo Adelante Esta vez Denisse inicia la presentación Adelante Denisse a esforzarse porque se le entienda ¡Vamos! Ok Hola, buenos Buenos días, querido público Hoy día Tienes un Día Tienes a una persona Bien especial Bien especial El A B El A Nararro Chistes En todo mundo Y hoy estamos bien fortunados Porque vino Acá Estados Unidos Y Seguro Sebastián Sotelo Aplausos Muy bien Sebastián Devuélvele Correspondele con la presentación A A Denisse Adelante Se siente Pero Aplausos Esperen un minuto Que se me quedó Acabado El audio De De Gracias Adel Carrillo Soy artista Comediante Y hoy día Voy a felicitar Adel Carrillo Por Haberme presentado Y es Y es De Estas De Oregón Estados Unidos Gracias Muy bien Premio para la pareja Premio Vamos Bravo Excelente Bravo Fantástico Maravilloso Fantástico Muy bien Muy bien Muy bien Por la participación Marco Anímate a premiar Marco También Luis Luis está No Con Luis estamos En muchas dificultades Ya que no No tenemos respuesta Por parte de él Vamos a tener que Comunicarnos por el interno A ver qué dificultad tiene Bien Vamos con la Siguiente pareja Va a ser con Shilan Berrocal Shilan Si no me estoy equivocando Usted trabaja con Víctor Lizardo Víctor Vas a presentar a Shilan Shilan Devuelves la presentación A Víctor Con los dientes Juntos Ya sabe así Juntos los dientes La idea es Que te Que hagas lo posible Porque se entienda Tu presentación Si los papás O las mamás Están cerca Lo que van a evitar Es Decirle a los niños Lo que ellos Tienen que decir De acuerdo No les No les dicten Al oído Lo que ellos Tienen que decir Dejen que ellos Se desenvuelvan Tranquilos Solo así Van a poder Aprender Bueno Lo que sí Hay que estar Atentos Es llevar un control Un control Sin duda De que realmente Están en la clase Nada más Adelante Víctor Desarrolle usted Su práctica Presente a Shilan Niños y niñas Hoy voy a presentar Una Lista Shilan Berrocal De Lima, Perú Que se llama Shilan Berrocal Que viene de Lima, Perú Muy bien Aplausos Eso Shilan Por favor Confirme Que es verdad Lo que él ha dicho Lo que ha dicho Víctor Y presente A Víctor Lizardo Buenos días A todos Hoy voy a presentar A un artista Que se llama Víctor Lizardo Lizardo Él vive En los Estados Unidos Y es artista Él vive En los Estados Unidos Y es artista Fuerte Aplausos Aplausos Muy bien Aplausos para ambos Premio Premio para la pareja Vamos Premio Bravo Excelente Fantástico Maravilloso Impresionante Así tiene que premiar Impresionante Muy bien Muy bien Siempre Deniz Con energías Positivas Muy bien Ahora es el turno De Nicole Y Marco Nicole Nicole Bustamante Quien trabaja Con Marco Abriel Adelante Con la pareja Adelante Presenta Marco Presente A Nicole Nicole Presente A Marco Inicias Marco Usted inicia Con la presentación Recuerde que son Con los dientes Juntos Esfuércense Porque se les entienda Va Adelante Active su micrófono Marco Activa tu micrófono Y por favor Presente A Nicole Bustamante Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Compañeros Les voy a visitar un artista que vive en Cochabamba, Colombia. Su actividad es bailar y cantar. Gracias. Muy bien. Cochabamba, Bolivia. Cochabamba, Bolivia. Muy bien. Ahora, Nicole, devuélvele la presentación a Marco Capillo. Adelante. Marco Abdiel, gracias por presentarme. Hoy voy a presentar a un gran artista que se llama Marco Abdiel. Vive en Lima y es un gran proyector de scratch. Gracias. Denle un gran aplauso a Marco. Muy bien. Aplausos. Premio para los dos. Premio, premio. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Fantástico! 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 Luis, ahora sí, quisiera tu respuesta. Luis, ¿estás conectado con nosotros en este momento? Listo, entonces realiza la presentación a Abel Porque ya hemos cumplido con las presentaciones Falta la tuya, presenta a Abel Carrillo Con el obstáculo que hemos mencionado de los dientes juntos Adelante Yo entendí bien de los dientes juntos Porque casi mi audífono no está tan bien Ya, lo que tienes que hacer es simplemente presentarlo Pero así, uniendo las dos arcadas del diente Así Abel vivo en los Estados Unidos Y un día fue de viaje a Perú Y ella me contó O él me contó Que le gustaba construir muchas cosas Ya, está bien Todo eso que tú acabas de decirlo Lo vas a hacer pero uniendo Juntando simplemente los dientes Sin separarlos Así, mira como lo hago yo Les voy a presentar a otro compañero de estudios Que vive en Oregon, Estados Unidos Él es Abel Carrillo Fuerte los abrazos para él Con los dientes juntos va Uno, dos, tres, adelante Hoy les voy a presentar a Adel Carrillo Un aplauso para él Bien, aplauso para Adel Bueno, para los dos Ya, para los dos Adelante Listo Les voy a explicar para qué hemos hecho este ejercicio Ustedes tienen que saber para qué va a servir este ejercicio El ejercicio que acabamos de realizar Sirve para que ustedes Cuando estén hablando en su colegio Con su familia o con sus amigos Puedan vocalizar mejor Para que puedan pronunciar mejor las palabras Para eso nos va a servir Incluso para cuando ustedes estén realizando la lectura De algún cuento De alguna fábula que les den en su colegio Probablemente la maestra o el profesor les dice Lean este texto, este cuento o esta fábula Entonces van a leer con una mejor pronunciación Se les va a poder entender Hay un error Las personas cuando hablamos A veces no pronunciamos bien Porque hablamos demasiado rápido Este ejercicio nos va a ayudar A mejorar en nuestra pronunciación En la vocalización Para ello, ¿qué tienen que hacer ustedes? Practicarlo todos los días Las tienen que jugar como hemos jugado hasta ahora Esa es la indicación que tienen ustedes Tienen que divertirse hoy en adelante ¿Qué vas a hacer? Probablemente pues llega un tío a la casa O un primo Y lo que van a hacer ustedes Es el juego de la presentación Como lo hicimos hoy Traten de jugar de esa manera De esa forma van a poder aprender Y van a practicar la vocalización La correcta pronunciación Vamos a tener más juegos en las próximas clases Pero todavía no hemos terminado Vamos a pasar a otra etapa ¿Sí? Vamos a pasar a otra etapa Pero para ello ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a tomar No más de dos minutos No más de dos minutos Para tomar su agüita Yo presenté un comunicado En el grupo de WhatsApp Y sugerí Que tengan tal vez ahí Su agüita Para que se puedan refrescar Dos minutos Se les va a dar No se desconecten Por favor Solo dos minutos Para que tomen su refresquito Su agüita O para que puedan ir Tal vez incluso al bañito Aprovechan entonces Esos dos minutos Y retornamos inmediatamente ¿Bien? Dos minutos Y volvemos inmediatamente Tenemos más Más que aprender Dos minutos Y volvemos Profesor Dime Valery Falto yo Falta Rafael Perdóname Perdóname Rafaelito Perdóname por favor Discúlpame por favor Vas a hacer tu presentación Disculpe Termina Rafael Su presentación Y nos vamos a la pausa Escuchemos primero a Rafael Bien Rafael Presente a Valery Adelante Buenos días Profesor Buenos días Compañeros Hoy voy a presentar A Valery Antonella Le gusta bailar Gracias Rafael Por presentarme Ahora Yo lo presento a él La profesor Sí Buenos días Profesor Buenos días Compañeros El día de hoy Les voy a Les presento A Rafael Leonel Les gusta bailar Y Vive en Lima Gracias Muy bien Premio para ellos Premio Vamos Bravo Excelente Fantástico Muy bien A la pareja De hermanos Por hacer una buena presentación Igual Y su participación Tómense los dos minutos Para tomar su agüita Refresquense Y en dos minutos Retornamos con la segunda parte De nuestro curso Y de paso Pueden hacer los ajustes Ahí con su equipo Para que ustedes puedan participar De la clase No más de dos minutos Adelante Dos minutos y volvemos Aprovechen esos dos minutos Si quieren tomar su agüita Tal vez quieren ir al servicio higiénico Aprovechen en hacerlo Y en dos minutos Retomamos Con los ejercicios ¡Gracias! 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 Muy bien Retornamos Listo Muy bien Retornemos con nuestras actividades Qué alegría me da El que podamos ver también a Nicole Participante de nuestra clase Igual a Víctor Lizardo Valery Bueno, ya estamos de retorno todos Volver a pedirles a todos Estar activados Porque nos queda Prácticamente poco tiempo En esta clase En la que al final Cada uno de ustedes Va a comentar Qué es lo que Le ha gustado más De la clase Nos va a hacer un resumen Prácticamente de todo Lo aprendido hoy Pero todavía tenemos Algo de tiempo Hoy vamos a jugar Antes de utilizar los globos ¿Sí? Porque Recuerden Si la mamá Papá está atento por ahí Mientras los niños Están en clase Le voy a pedir Que les faciliten Un globo Un globo A la mano Porque lo vamos a utilizar En unos momentos más Pero todavía No lo vayan a dañar Tengan cuidado Que le hagan algún agujero Tengan cuidado con ello Entonces pido a mamá Papá Si están cerca Recuerden que les mandé Un comunicado El día de ayer Anticipando que los niños Deben de tener a la mano Un globo Pero todavía no lo utilizamos Ahora En este momento no Solo tenganlo listo Bien Vamos a hacer La práctica De las máscaras ¿En qué consiste La práctica De las máscaras? Les voy a explicar Les voy a explicar Consiste en lo siguiente Muchas veces Cuando nosotros Vamos a nuestro colegio Alguno de nuestros compañeros Está demasiado serio Y cuando le hablamos Este es el rostro Que nos pone Usted le dice Por ejemplo Hola ¿Cómo estás? Este Carlitos Y te responde así Ah Estoy bien Pero tú no se lo crees ¿Por qué no se lo crees? Porque si te dice Estoy bien Con este rostro Es imposible Que se lo puedas creer Pero si te lo dice feliz Con este rostro Fíjate Con esta expresión Estoy bien Muchas gracias Dante Si se lo vas a creer Este ejercicio De las máscaras Lo que nos va a permitir A nosotros Es aprender A interpretar Nuestras emociones Por esa razón Es que vamos a hacer El juego de las máscaras ¿Cómo funciona? Muy bonito Miren Voy a ponerme de pie Me voy a poner de pie Para que ustedes Imaginen que aquí A esta altura Tengo una repisa Imaginen Y que aquí Tengo tres máscaras Ojo que las vamos a utilizar Bastante Aquí tengo tres máscaras La primera Es la máscara De la felicidad Ustedes van a imaginar Que son actores De teatro O imaginen Que han visto La película La máscara Y se van a poner Esa máscara Ese mismo estilo Yo les digo Pónganse la máscara De la felicidad Y van a hacer esto Teatralmente Todo imaginario Sostiene la máscara Y se lo pone El de la felicidad Mira Mi rostro Hasta este momento No expresa Casi ninguna emoción Pero de pronto Me pongo la máscara Miro directamente A la cámara Justo al lente De la cámara Algunos segundos Me mantengo ahí Y luego yo le daré La orden Y le diré Quítese la máscara De la sonrisa Y póngase El del enojado Se quita la máscara Y le diré Miren Volví a hacer yo Volví a hacer yo Otra vez Dejo la máscara En su lugar Y como Me dieron la orden O la instrucción De ponerme la máscara Del enojado Ahora cambio de máscara Otra vez La máscara Muy enojado Muy molesto Si es posible Que tu pantalla Tu cámara Se raje Muy bien Por el enojo Por la molestia Con la que tú Estás mirando Pero como no me gusta Esa máscara Le voy a decir Quítese la máscara Del enojo Y póngase El del llanto El de la tristeza Se quita la máscara Muy bien Ya la retiró Está usted En una actitud normal Y ahora Se pone El de El llanto El de la pena Quítese la máscara Quítese la máscara De la pena Por favor Muy bien Muy bien Se la quitó Y volvieron a ser Ustedes mismos Este trabajo Lo vamos a hacer En equipo Lo vamos a hacer Todos Entonces les voy Vamos a hacer Lo imposible Por aparecer Por aparecer En la pantalla Vamos a hacer Lo imposible Hasta donde se pueda Hasta donde sea posible Como les digo Con la finalidad De poder ver Cómo ustedes Van trabajando A ver Y acérquense Lo más que puedan No tanto Como para que tengan Espacio Pero acérquense Lo suficiente Como para poder ver Toda su carita ¿Sí? Acérquense Lo suficiente Como para poder ver Toda su carita De esta manera Bien Prepárense entonces Vamos a comenzar Con lo de la máscara Luis Atento Vamos a hacer El ejercicio De la máscara Le pido que Ponga la cámara En un ángulo En el que podamos Ver su rostro Para ver Cómo está haciendo El trabajo Listo Vamos a comenzar Con la máscara De la alegría El de la sonrisa Muy bien Vamos entonces Pónganse la máscara De la felicidad Y la sonrisa Ahora Póngansela A ver Voy a ver en pantalla Si ya se la pusieron Correcto Sebastián No pierde esa máscara Todavía no se la ha puesto Marco A ver Vamos a ver aquí Vamos a ver a Denise Denise ya tiene la máscara Perfecto Vamos a ver a Xi'an Xi'an Eso Xi'an ya se puso la máscara Abel también Ya lo tiene Qué bonita esa máscara Rafael Uh Tiene una excelente máscara De la sonrisa Valerie también Vamos con Luis A ver Luis Bueno Luis no está con nosotros Indudablemente No está con nosotros Vamos a ver a Marco Abdiel Marco La máscara de la sonrisa A mostrar dientes Vamos Eso Muy bien Se acaba de poner la máscara Está haciendo los movimientos Que caracterizan La película Esta es una máscara muy poderosa Uy se nos fue al piso Pero sin embargo Sin embargo Ahora nos muestra la máscara Pero vamos con Víctor Víctor la máscara Eso Muy bien Víctor Se le pegó la máscara Marco Pero ahí está Muy bien Víctor Quiero ver a Nicole A ver Vamos Nicole con la máscara Bien Nicole Muy bien Ahora Cambiemos Todos al mismo tiempo Todos al mismo tiempo Pero hagámoslo con mucho empeño Vamos a quitarnos la máscara De la alegría Y ahora nos ponemos la máscara Del enojado Pónganse la máscara ahora Muy enojados Muy muy molestos Vamos Pónganselo Muy enojados Molestos Muy pero muy molestos Vamos Voy a comenzar A revisar Uy que bien Silante Felicito Muy bien Adel Excelente Rafael Valeri Excelente No podía faltar Deniz Por momento sale el enojo Pero también le gana la sonrisa Hay un conflicto Entre esas dos máscaras Sebastián También igual Por momento sale muy bien La máscara Pero la alegría Le está venciendo por momentos Ahora se concentró Y está mucho mejor Marco Perfecto Muy molesto Víctor Excelente Víctor con la máscara Nicole Vamos a ver a Nicole Enojadísima Nicole Muy molesta Así como cuando de pronto Le cortaron la energía eléctrica Luis Vamos enojado Luis Enojadísima Bien Luis Esa es la actitud Luis Nos vamos a quitar La máscara Del enojo Del enfado Creo que eso a nadie le gusta A nadie nos gusta Y nos vamos a poner El de la pena El de la tristeza Pónganse la máscara El del llorón El del que está triste Ya llorando ahí Vamos vamos La máscara de la pena El de la tristeza Ahí Vamos a verificar las máscaras Uy Valderita Por favor no llores Rafaelito Tranquilo Rafael Tranquilo Como si se hubiera muerto La mascotita A quien queremos mucho Chilá Muy bien Me está Me sensibiliza Ahí está Abel Abel también esforzándose Por la máscara Bien Muy bien Denise Está llorando Sebastián Marco está luchando duro Con esa máscara Pero ahí está él Víctor Muy bien Víctor Excelente Nicole también está llorando Luis Está llorando tanto Que ya no lo vemos Bueno Aplausos para todo el equipo Por hacer el trabajo Y las máscaras Bien Ahora Los comentarios Los comentarios Eso Fantástico Muy bien Fantástico Maravilloso Excelente Ustedes Tienen siempre que premiarse Comentarios Cada uno de ustedes De forma breve No necesitan decir mucho Me va a comentar Cómo se ha sentido O qué le ha hecho sentir Este ejercicio Qué les ha provocado Este ejercicio De las máscaras En pocas palabras Voy con Sebastián Sebastián En pocas palabras O con las que puedas decirlo ¿Qué te hizo sentir Este ejercicio De las máscaras? Coméntanos Decir lo que tiene Lo que tiene que hacerse En un actor Ya ¿Y qué te hizo sentir a ti? Te hizo sentir vergüenza Te hizo sentir a gusto Feliz Lo has hecho con facilidad ¿Qué te hizo sentir? Feliz Ah eso es bueno Si te ha provocado felicidad Pues fantástico 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 Hay que practicarlo seguido Muy bien Este ejercicio Lo voy a explicar Después que ustedes comenten Para qué ha servido Denise Coméntanos ¿Qué ha generado en ti? ¿Qué ha provocado en ti? El ejercicio de las máscaras? Me sentí Me sentí Amorada Porque Haciéndolo Un poquito de vergüenza Pero Me gustó Me gustó Me gustó Porque está Estaba expresando Estaba Expresando Las caras Muy bien Muy bien Gracias Shilam Atenta Shilam Coméntame ¿Qué te hizo sentir a ti El ejercicio de las máscaras? ¿Qué ha provocado en ti? Bien ¿Te gustó? ¿Te hizo sentir vergüenza? Me gustó ¿Te ha hecho sentir extraña? ¿Cómo te hizo sentir el ejercicio de las máscaras? Me gustó Qué bueno Entonces te invito a que lo practiques ¿De acuerdo? Hay que practicarlo frente al espejo Todos a practicar estos ejercicios frente a su espejo Yo ahora les explico para qué hicimos esto Adelante Marco Coméntenos ¿Cómo le hizo sentir este ejercicio? Marco Coméntanos por favor ¿Cómo te hizo sentir este ejercicio de las máscaras a ti? Muy bien Bueno, muchas gracias Gracias Perfecto Muchas gracias Luis ¿Y usted qué sintió al realizar este ejercicio? ¿Qué provocó en ti? ¿Qué te hizo sentir? Me hizo sentir mucha Alegría Al ver a Demás compañeros Que no he conocido Pero Ahora los voy conociendo mejor Qué bueno Un abrazo para ti Luis Un abrazo Igual Valery Coméntanos brevemente ¿Cómo ¿Qué? Pero después con los compañeros? Ya más confiada Más feliz Porque todo lo que estaban haciendo Y al momento de hacer los gestos Me sentí un poco más aliviada Y bien Muy bien Muchísimas gracias por tu comentario Rafael ¿Qué tienes que decir? Adelante Rafael Me agrada tu sinceridad Y eso es verdad A mí me pasó lo mismo La primera vez que lo hice Yo también Imagino que sí Imagino que sí Rafael Pero lo importante es Que has podido Dominar Esa vergüenza Y has logrado hacerlo Eso es muy importante Gracias Rafael Por favor Abel Tu comentario Sobre este ejercicio Me sentí Feliz Y también Enojado Y triste Has vivido Las tres experiencias Yo imagino que es porque Te pusiste las tres máscaras A practicar mucho Abel Con este ejercicio Por favor Adelante también Nicole Nicole Tu comentario Sobre este ejercicio Al principio Me sentí un poco Avergonzada Pero también Me sentí algo rara Por Por qué me estoy poniendo Feliz O por qué me estoy poniendo Triste O enojada Correcto Mira Este ejercicio Nicole Este ejercicio Es verdad Cuando uno lo hace Por primera vez Nos hace sentir Un poco vergonzados Extraños Es una sensación Muy muy rara Pero a medida Que lo vayan Practicando en clase Yo voy a ir Explicando Por qué lo hacemos Cómo nos va a servir Cómo lo vamos a utilizar De acuerdo Muy bien Nicole Adelante Víctor Tu comentario Me gustó Porque Me hizo sentir Bien Porque Parece que se desconectó Víctor Con la señal Víctor No te logramos Escuchar Pero Ahora sí Víctor Te podemos ver Y escuchar Adelante Víctor Nos comentabas Cómo te hizo sentir Me decías Me hizo sentir Bien Porque cuando hice La cara feliz Me hizo sentir Muy alegre Correcto Precisamente Lo que ha generado En ti La máscara De la felicidad Ha generado Que también Te sientas feliz Muy bueno Muy bueno Tu comentario Atención La última parte De nuestra actividad Tiene que ver Con el globo Este globo Lo vamos a utilizar Hoy Y también Lo vamos a utilizar Mañana Después de utilizarlo Hoy Por favor No lo vayan a dañar Si tienes otro globo No hay problema Pero si Es el único globo Que tienen Luego de utilizarlo Hoy Déanle una Después una lavadita Porque mañana Lo vamos a volver a utilizar ¿Qué vamos a hacer? Atentos Es una introducción Para lo que vamos a hacer Mañana con este globo Vamos a tomar aire Si Una sola vez Una sola vez Esa es la condición Ejemplo Tomas aire una sola vez Como lo estoy haciendo yo Y luego le voy a decir Sople Tienes que soplar Sin parar Sin detenerte Para Y vas a inflar el globo Lo más que se pueda Pero sin hacer trampa No vayas a hacer Dos veces No vayas a practicar La aspiración Dos veces Una sola vez Ejemplo Yo voy solito Y luego te digo Sople Me vas a mostrar En pantalla Que tanto lo has inflado Solo va a servir Como una práctica Introductoria Mañana tenemos que explicar Mucho más Acerca del globo Y luego te digo Sonido Y cuando te diga sonido Simplemente Lo pones un tanto Cerca a tu micrófono Y haces esto El sonido El sonido más agudo posible Tratando que tu globo Emita el sonido El mayor tiempo posible A ver si logramos Producir ese sonido agudo Bien Preparados Todos en pantalla Con sus globos Bien Ahí veo también Desde Cochabamba Nicole con su globo Rosadito Víctor tu globo Mi querido Víctor lo tienes a la mano No te preocupes Entonces mañana Vamos a seguir con el ejercicio Pero no te nos vayas Bien 3, 2, 1 Sople su globo Vamos Todo lo que pueda Todo lo que pueda Una sola soplada Con una sola sopladita Hasta donde pueda Todo lo que pueda Vamos Marco Sople ya su globo Infle su globo Infle todo lo que pueda Listo Hasta donde pueda Simplemente Ahora prepárenlo Prepárenlo Prepáren para que puedan Emitir el sonido Infle Infle Marco Porque no tienes El globo con aire todavía Igual También Abel Infle su globo Nicole Infle su globo Listo Prepárenlo Frente a pantalla Los que ya lo tienen inflado Los que ya inflaron El globo Lo preparan Emitan El sonido Ya No me sale Inténtelo 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 Hasta que le salga Y si no le sale Durante la clase Le va a salir Incluso después de la clase Pero hay que practicarlo Porque para mañana Debemos estar listos Vamos Vamos Inténtenos Si ya terminaron Vuelvan a intentarlo Que se escuche el sonido Vamos Rafael Intente producir el sonido Esto Subiciente No se preocupe Se comprende Se comprende Se comprende El ruido Se comprende Porque la mascota Acaba de escuchar El sonido Y piensa Que es algo extraño Así que no se preocupen No se vayan A sentir incómodos Eso es comprensible Es más Consideremos a la mascotita Como el invitado especial Bien Suficiente Les voy a indicar Lo que van a hacer Para mañana Muy sencillo Para el día de mañana Le dicen A mamá Papá Que los apoye Debes de mantener Tu globo ¿Por qué? Porque con este globo Vamos a aprender A respirar Vamos a aprender A respirar Y técnicas De locución Vamos a aprender Así que mañana Vuelves a presentar Tu globo Hoy solo hemos hecho Una introducción Para que tengas Una idea Entonces ¿Qué debes hacer Hasta el día de mañana? Practicar Debes inflar Tu globo Y aprender A emitir Esos sonidos Que te he enseñado Ahora en pantalla Dos Para mañana También Vas a tener Una botellita Vacía De cualquier refresco De cualquier soda O de cualquier gaseosa Una botella Personal Así como la que tiene Sebastián Puede ser Claro Con su correspondiente Sorbete O bombilla Como le llamen En cada país Aquí en el Perú Le decimos sorbete En Bolivia A esto le llaman Bombilla Posiblemente En otros países A esto Que ven ustedes Aquí en pantalla Le llamen Cañita O sorbete No importa Como le llamen Lo importante Es que para mañana Lo tengan Y tu botella No tiene que estar Por si acaso Con gaseosa No tiene que estar Con ningún colorante Debes llenar Agua Hasta la mitad De tu botella Agua Hasta la mitad De tu botella Entonces ¿Qué debes tener Para mañana? Tu globo Tu botella Con agua Hasta la mitad Y tu correspondiente Sorbete O cañita O bombilla De acuerdo al nombre Que lo conozcan Y por último Solo debes De presentar En la clase Una adivinanza ¿Sí? Solo debes De presentar Mañana una adivinanza Solo uno Así que pueden aprender Para mañana Una adivinanza Listo Eso es todo Yo igual en el grupo Les voy a escribir Para que ustedes Lo recuerden Que es lo que deben De traer O presentar Mañana en la clase Sencillo Hemos prácticamente Concluido Hemos concluido Le voy a pedir brevemente Que cada uno Se despida Diciendo Cómo se ha sentido Hoy en la clase Entonces A la primera persona Que le voy a invitar A despedir la clase Es a Víctor Lizardo Víctor Por favor Despídase De nuestra clase Comentando Cómo se ha sentido Hoy En toda nuestra clase Adelante Víctor Bye Hoy me sentí Muy feliz Porque Podía Conocer Más Personas Y Aprender más Un abrazo Para ti Víctor Mañana nos reencontramos A la misma hora Adelante Abel Hoy me sentí Feliz Porque Conocía Muchas Personas Que no Conocía Antes Me agrada Muchísimo Contar con tu presencia Adelante Valery No Yo tenía Eso Yo me sentí Muy 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 Feliz Alegre Contenta De Estar Con Otras Personas Que Nunca Había Conocido Súper Alegre Emocionada Y Quiero Que Estas Clases Continúen Muy Bien Muchas Gracias Valery Rafael Adelante Cómo Te has Sentido Hoy Hoy En Clase Bien Bueno Muchas Gracias Muchas Gracias Adelante Nicole Su Comentario Cómo Se ha Sentido Despídase De su Compañero Vamos Con confianza Bueno Ahí Está Ya se Conectó Hoy Me Sentí Muy Alegre Por Haber Conocido Más Gente Que Son De Los País Y Y Tenerla Como Profesor Muy Amable Muchísimas Gracias Un Abrazo Para Ti Y Un Gusto También Tenerte A ti En La Clase Si Maravilloso Adelante Deniz Me Sentí Alegre Por Re Encortarnos Por Re Encortarnos Con 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 Usted Querido Profesor Y Conocer Nuevos Compañeros Me Gusto Este Curso Porque Me Ayudaron En Volverme Y Me Me Divertí Mucho Yo También Me Divertí Mucho Especialmente Junto A ustedes Deniz Muchas Gracias Gracias Por tu Expresión Adelante Marco Vamos Su Despedida ¿Cómo ¿Cómo se Sintió Marco En clase Muy Bien Muy Feliz Muchas Gracias Marco Suficiente Dos Palabras Explican Todo Shilán Shilán Vamos Shilán Tus Palabras Para Despedir Nuestra Clase De Hoy Me Cantó En la Clase Me Divertí Mucho Muchas Gracias Shilán Yo También Me He Divertido Junto A Ustedes Lo He Pasado Bastante Bien Pero También Escuchemos Ahora Shilán A Sebastián Adelante Sebastián Me Me Gusto Mucho La Clase Porque Conocí Muchos Chicos Nuevos De De Otros País Sin Que Poder Ir Por Viaje del Mundo Por La Pandemia Por supuesto Tienes Muchísima Razón El coronavirus Excelente Excelente Muy Bien Un abrazo Para Ti Hay Alguien Que No Haya Participado Para Poder Cerrar La Transmisión Bien Entonces Han Participado Todos Un Abrazo Mañana Nos Reencontramos A la Misma Hora Nos Reencontramos Mañana A la Misma Hora Respeten Mucho A sus Papás Quieran A sus Hermanos Quieran A su Familia Cumplan Con Sus Deberes Y Ustedes Tienen Que Ser Personas Muy Sí Ah ¿Qué pasó Rafael? Ya Ah Muy bien Muy bien Excelente Nos despedimos Hasta el día De mañana Aplauso Vamos Nos despedimos Mañana Nos encontramos Buen día Chao Chao Que no le den El coronavirus El coronavirus Ay Buenas noches Digo Buenos días Que disfruten Su Resto De su día Chao Vamos Correspondanle Chao Cuídense Igualmente Hasta luego Niños Los aprecio Mucho Saludos A sus Padres Bye Bye